Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy les voy a platicar sobre la telenovela Pienso en Ti. Has llegado al lugar indicado para enterarte sobre todos los detalles de esta telenovela. Dicho todo esto, iniciamos con todos los detalles. Veremos en el día de mañana cómo Emilia ha tomado el puesto número uno en todo lo que se tiene que ver con el concurso. Ella obtuvo muchísimo apoyo y ya todo el mundo y los fanáticos de Ángel la están apoyando a ella y se han dado de cuenta que lo mejor que les ha pasado es escuchar buenas músicas de ella. Mientras tanto Janet poco a poco se va a enloquecer al darse de cuenta que las personas ya no la tienen a ella como su favorita. Daniela vuelve a sentir amor hacia Federico. Federico la hizo sufrir bastante. Ahora me pregunto por qué razón ella le hace caso a Federico. Por qué razón ella vuelve a hablar con Federico cuando fue Federico quien la dañó, quien la utilizó y quien le hizo la vida a pedazos. Es bastante triste el darnos cuenta que Pocho es un buen hombre pero Daniela al parecer está un poco confundida. La confusión de Daniela la llevará a ella a perder a este gran hombre. Daniela está muy orgullosa de su hija Emilia. Dice que es la primera vez que se siente tan emocionada de que su hija esté participando o que esté cantando. Ella dice que esto le recordó cuando ella era una joven y estaba en la música. Y Pocho le dice, ¿será que te acuerdas realmente de tu novio Federico? De quien amaste, entre otras cosas. Janet ha comprado todos sus votos. Janet ganó muchos votos y estuvo en el puesto número 2 pero Emilia estuvo en el puesto número 1. Realmente Janet fue capaz de comprar estos votos por su gran inseguridad. Ella no obtuvo ni un solo voto y las personas ni siquiera pagaron para estar ahí por ella. Prácticamente los votos que ella obtuvo fueron todos comprados y ella no tuvo ni una sola ganancia de lo que está haciendo actualmente.